Los trabajadores están recibiendo sueldos de hambre. Con esta frase el senador del Partido Socialista Camilo Escalona se refirió a la realidad laboral de miles de trabajadores que en la región de Los Lagos desarrollan labores en la industria salmonera. Las declaraciones del legislador sugen luego de que el intendente regional Juan Sebastián Montes escribiera una columna en el diario El Yanquihue donde se refería al nuevo Chile que se vive desde la llegada de Sebastián Piñera a la moneda. El nuevo Chile, que es un Chile de una espantosa super explotación de los trabajadores. Yo por lo menos en mi caso personal no me hago parte de ese nuevo Chile. A mí ese nuevo Chile me da vergüenza. El Chile en que a los trabajadores se les exprime como si fueran un limón, en que los agotan sus energías laborales a cambio de salario misérrimo. Escalona también criticó las cifras de desempleo entregadas por el INE, asegurando que la forma de lograr esta supuesta situación de pleno empleo en Puerto Montt ha sido a costa de entregar bajas remuneraciones a los empleados. Yo denuncio ante la región de Los Lagos que los índices de empleo que muestra la autoridad son posibles únicamente sobre la base de una inmoralidad, de imponer salario de hambre. El senador Escalona agregó que la industria del salmón engañó al Congreso Nacional cuando hace dos años se comprometió en el trámite de la ley sobre la salmonicultura. El sector industrial del salmón ha burlado completamente el compromiso que tomó en el Congreso Nacional, frente a los parlamentarios, en la discusión de la ley que permitió salvar de la quiebra a este sector, en el sentido de establecer un nuevo trato laboral. Antes de la crisis o al inicio de la crisis, entre el salario base y los bonos, un ingreso de un trabajador del salmón estaba aproximadamente a los 350 mil pesos, hoy está en menos de la mitad. Finalmente Camilo Escalona manifestó que el artículo escrito por el Intendente Montes no es un hecho aislado, sino que es una realidad de todo el gobierno que está empeñado en presentar un Chile que no es.